Hola, te habla Red Shadow. Te invito a que hagas como yo. Instala en tu hogar un aire acondicionado Premier de la línea Cool. Cuenta con filtros purificadores, además de ahorrarte energía debido a que es un aire acondicionado inverter. La línea Premier cuenta con el respaldo y garantía de 5 años. Para estética y elegancia a tu estilo, Premier. Consigue tu aire acondicionado Cool en cualquiera de las tiendas de RefriCool, la casa del técnico y refrigeración. Para estética y elegancia a tu estilo, Premier.